Hoy, tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio, y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. O si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limonas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Jesús, misericordiosísimo, tú mismo has dicho que deseas la misericordia. Heme aquí que llevo a la morada de tu muy compasivísimo corazón a las almas del purgatorio, almas que te son muy queridas, pero que te deben pagar su culpa adecuada a tu justicia. Que los torrentes de sangre y agua que brotan de tu corazón apaguen el fuego del purgatorio para que también allí sea glorificado el poder de tu misericordia. Del tremendo ardor del fuego del purgatorio se levanta un lamento a tu misericordia y reciben consuelo, alivio y refrigerio en el torrente de sangre y agua derramado. Padre eterno, mira con misericordia a las almas que sufren en el purgatorio y que están encerradas en el muy compasivísimo corazón de Jesús. Te suplico por la dolorosa pasión de Jesús, tu Hijo, y por toda la amargura con la cual su sacratísima alma fue inundada. Muestra tu misericordia a las almas que están bajo tu justo escrutinio. No las mires sino a través de las heridas de Jesús, tu amadísimo Hijo, ya que creemos que tu bondad y tu compasión no tiene límites. Expiraste, oh Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió por el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Crea en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad, el tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable, vuelve a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es amor y misericordia. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Eterno Padre, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús. Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy en el mundo, por todas las almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por todos los pecadores en Iglesia Universal, los que están dentro de mi casa y en mi propia familia. Amén, amén, amén.